Música Pero como IFI del 2011, trabajamos con Facultad de Psicología y transitan estudiantes de la licenciatura en Educación Física por diferentes medios, en años hubo pasantías, en años optativas este año pasaron estudiantes de optativa en la materia judo y de la licenciatura en Psicología por los EFIs optativos que tienen a principio de año que se llama, de hecho, Proyecto de Atami y en algún año presentamos, es un llamado que hay todos los años en Facultad de Psicología que tiene financiamiento para docentes un año nos presentamos a dos modalidades diferentes que es profundización y sensibilización sensibilización es por un semestre, o sea, los estudiantes participan por un semestre y profundización es por todo el año Yo voy a dejar la palabra a Nacho y Ceci que son los estandartes que tenemos de la Facultad de Psicología y después, si queda algo y hay necesidad, voy a hablar yo Bueno, digo brevemente una cosa Bueno, de parte de Psicología, en realidad, el EFI de Sensibilización involucra estudiantes del primer semestre o segundo semestre de la licenciatura, o sea, que ellos en realidad tienen un acercamiento y en los de profundización, que eso se hizo en el 2015, creo que fue la única experiencia que tuvimos que teníamos estudiantes del octavo semestre o sea, que eran ya estudiantes más avanzados y hacían como una práctica y con mayor participación, si se quiere En este año, en realidad, no sé, el proyecto en realidad Tatami empezó como por partes, primero se instaló Judo acá en Malvin Norte, por esta parte del ISEF y después caímos nosotros en el segundo semestre para la parte de Psicología y como el espacio recreativo Eso nos generó algunas dificultades, imagínense una parte del equipo empieza primero y la segunda después y bueno, eso generó algunas dificultades sobre todo el vínculo con los chiquilines porque teníamos menos tiempo para conocerlos y demás Bueno, y algo que, nada, como cuestiones que tenían que ver con el EFI, en realidad los estudiantes como que la devolución de ellos o el tránsito de ellos fue como muy positivo, porque en realidad imagínense que estudiantes que están en el primer semestre como aterrizar en una práctica para ellos fue como súper enriquecedor muchos tenían como afiliación con los niños y otros no, y en realidad terminaron un copado así que nada, eso como... y bueno, y en realidad la variedad de esto de Psicología y Educación Física y en realidad dentro de lo que es Psicología Elisandro, que es el coordinador, que en realidad está en la parte de Neurociencias pero como que mi línea es más comunitaria entonces eso enriqueció bastante el quehacer y los estudiantes pudieron como optar también en qué líneas desarrollarse bueno, eso como más dentro de lo que es el vínculo con los estudiantes después el vínculo con la comunidad acá bueno, en realidad creo que recién los estamos conociendo también con pila de dificultades en común con los demás equipos en esto de la asistencia de los niños la continuidad de sus asistencias esto de, como te pasó Sofi, de decir bueno, tenés que ir a buscar a los gurises como decir, bueno, ahora empezamos a trabajar y cuando empezás a trabajar se te pasó media hora y eso tiene su tiempo o sea, que en realidad creo que no es una cuestión de que, bueno, los niños o la población sino que en realidad se precisa tiempo y en esto de que traían, ¿no? al principio de los animales no es esto de la ecología, ¿no? también de los tiempos, de los procesos de las cosas que a veces nosotros queremos que sea ¿no? entonces a final de año llegamos y hacemos el resumen, la sistematización nos quedó precioso y en realidad los tiempos que creo que a veces como técnicos tampoco nos damos el tiempo para ¿no? para escuchar al otro para escucharnos para sostenernos para acompañarnos para decir, bueno, esto precisa un pienso precisa un siento también, ¿no? porque esto que la otra vez en un grupo de extensión ahí estuvimos debatiendo, ¿no? que era la extensión y pim pum pam y entonces aparecía ahí algo de la acción del sentir y el pensar dije, sí el sentir es fundamental, ¿no? porque cuando nosotros nos encontramos con este animal distinto o nos encontramos con con otro sapo con otras avestruces con jirafa ¿no? con esta jungla que somos también ¡uh! ¿no? hay que convivir y en esa convivencia también están ¿no? nuestros prejuicios ¿no? que a veces nosotros nos damos de canchero ¿no? ah, sí, lo sabemos está bien en realidad nos impacta y es importante pensarse sentirse decir, uy, esto me impacta ¿por qué? y bueno, está ahí estas cosas que a veces no nos da el tiempo para discutir y bueno, de hecho hoy estamos también corriendo porque la presentación tiene que ir rápido y digo, está, y eso también está bueno pensarnos y darnos el tiempo para la experiencia la verdad trabajar con educación física para mí que soy de psicología es maravilloso porque siempre le digo a Bruno gracias Bruno por haberme acercado a la educación física porque tienen un aire fresco ¿no? como esta cuestión más del juego de lo lúdico que está en psicología a veces tanto a la introspección y al revisar y entonces yo creo que ahí también en el sentir y en el compartir esa subjetividad distinta enriquece enriquece mucho así que bueno gracias por la oportunidad y bueno esperemos que el año que viene poder trabajar desde principio de año para vincularnos más con la comunidad y me gustaría después chusmetear un poquito en los demás proyectos que están trabajando con SOCAT que están trabajando con las escuelas nada, la tiro con las instituciones de la vuelta y con los equipos porque también capaz que hay gurises que también están en un lado y en otro que un poco lo habíamos hablado contigo Leticia así que nada tiro así ahora que estoy acá tengo el micrófono en mis manos estoy haciendo el ejercicio del poder así que nada nosotros estamos abiertos también para compartir con los demás y bueno y también nutrirnos porque nosotros somos nuevitos en Malvin Norte estuvimos en Lezica en Gruta de Lourdes y bueno como que la experiencia uno dice sí son zonas vulnerables que sí pero las características son muy distintas y como decía otro equipo por ahí que trabajaban en la heterogeneidad es tal cual yo creo que tenemos que ser conscientes que todo es heterogéneo que a veces tenemos la tendencia a homogeneizar y en realidad pensémonos nosotros acá en esta reunión somos muy heterogéneos así que bueno nada brindar por eso así que paso ibas a decir algo bueno yo voy a ser muy breve digamos gran parte de las cosas ya las dijo Ceci creo que más allá de las dificultades que tuvimos que tuvieron que ver más que nada con el tiempo porque nosotros nos integramos a mitad de año en este espacio creo que el dispositivo Tatami en sí tiene una fortaleza muy fuerte que tiene que ver con bueno con pensar el espacio tanto el espacio lúdico recreativo que era el primer espacio que teníamos nosotros en Proyecto Tatami como el espacio yudo y creo que ya solo por eso la instancia de pensar los procesos creo que está buena y es una fortaleza en sí el aprendizaje en sí en este caso la experiencia que es muy rica más allá vuelvo a repetir de que bueno nos hubiera gustado haber empezado al principio de año pero bueno seguramente lo podamos hacer el año que viene así que bueno simplemente decir eso no sé si Bruno querés ¿sabes así alguna cosita? ¿no hablamos de vos? yo no quería decir dos rupturas en las cuales venimos trabajando la primera es que yo considero que Tatami es en parte el reflejo del proceso de extensión universitaria el proyecto social antes de ser EFI empieza con un proyecto asistencialista un proyecto de deporte para pobres para sacar a los pobres de la supuesta pobreza y en el diálogo con la extensión universitaria en el periodo de Arocena empezamos a ver otras cuestiones que tenían que ver en principio con la transferencia tecnológica es decir ver cómo resolvíamos algunas cuestiones del barrio y en el último periodo de Arocena empezamos a dialogar con la posibilidad de coproducir conocimiento con la gente que participaba del proyecto es decir pensar que hay un otro que piensa del otro lado parece algo sencillo pero para muchos no es tan sencillo sobre todo para las organizaciones con las cuales están con las organizaciones que trabajamos al principio Fundación de las Américas Federaciones Deportivas están muy permeadas por organismos internacionales que dan líneas de financiamiento pensando en esta línea que cambiaron la inclusión social por la pobreza por inclusión social y la inclusión social por comunidad entonces hay que tener bastante cuidado también cuando organizamos algunos proyectos y la otra ruptura es la relación con el grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte es decir cómo vemos la relación con el deporte y en lo que decían los compañeros se permea la diferencia ahí de entre dar una clase y considerar un espacio ellos decían el espacio de judo el espacio recreativo entonces ahí me parece también que hay una idea fundante que es bueno Eduardo Arquetti creo que es una referencia en el deporte que piensa el deporte como una arena pública o sea distante de esa idea de que hay una lógica interna y una lógica externa sino que es un espacio donde existen zonas libres es decir ahí en el espacio en este caso yo voy a hablar de judo pero en el espacio deportivo aparece el mercado aparecen las instituciones aparecen los niños que vienen de una escuela y todo eso entra en juego y no lo podemos dejar de lado aparecen identidades aparece la raza el género y eso son cuestiones que venimos trabajando y por eso este cuarto paso de Tatami fue hacia la posibilidad de que los niños tomen decisiones sobre el proyecto y sobre sus propias vidas es decir los niños participan de alguna manera llevando y transitando cuestiones entre una escuela que no les da un espacio para participar y un proyecto que muestra otras formas de estar en los espacios y eso también cambió nuestras formas de enseñar el deporte ustedes ven hoy una clase de Tatami que no es una clase de deporte tradicional digamos ¿por qué no es una clase de deporte tradicional? y porque en la misma clase hay niños de 6 a 12 años estudiantes de educación física estudiantes de psicología los profes de judo en el mismo horario compartiendo el espacio deportivo o sea rompemos con esa tradición de la psicología española de que se tiene que enseñar deporte de tal edad a tal edad es la iniciación deportiva la otra es la especialización la otra es el alto rendimiento o sea nosotros mediante toda esta reflexión en relación con la extensión y en relación con las ciencias sociales y humanas particularmente la antropología y la sociología cambiamos el dispositivo de enseñanza y eso me parece que no es no es un tema menor por lo menos en relación integrando las disciplinas por así decirlo más en general que no es tan solo presente esa isla la psicología y la educación física sino que hay otras cosas de fondo nada más no sé si Sofi yo participé en el 2012 yendo al complejo a América estuvo muy buena la experiencia con el productor también disfruté mucho y no creo que algo que estaba muy bueno que participaba en la práctica yo no o sea conocí a judo pero para mí no por haberlo practicado pero había algo que estaba muy interesante que actuaba ahí en ese espacio que se facilitaba que era la cuestión del arte marcial y toda la conceptualización que tiene o sea toda esa historicidad digamos se venía en juego cuando se hablaba de judo entonces un poquito la cuestión esta de saludo ¿eso se sigue manteniendo ahora en estos o sea en estos cambios? Sí bueno nosotros en esta discusión incorporamos y en parte del libro está eso que nosotros creemos que rescatamos la vieja idea de Shigoro Kano el tipo que en 1800 dijo hay que parar de formar guerreros y tenemos que empezar a educar gente aunque sea con las viejas artes marciales entonces fundó lo que llamó Kodokan que se llamaba Escuela del Camino de la Vida o sea fue al emperador japonés y le dijo tenemos que parar de formar guerrero porque estamos en guerra con todo el mundo estamos en un problema digamos y tenemos que ver otra forma obviamente el emperador le dijo nosotros queremos ganar la guerra y no queremos formar gente entonces él tuvo que salir hacia el mundo con una de las personas que se encontró con Pierre de Coubertin Pierre de Coubertin quería incorporar el yudo a la grilla olímpica y Shigoro Kano se negó porque pensaba que el yudo era un camino de formación de la vida por eso alguna de las cosas que nosotros digamos nos distanciamos con la idea tradicional de deporte es que nosotros en la clase de yudo traemos la historia y la filosofía de este primer Shigoro Kano las traemos las ponemos en juego y damos exámenes de pase de grado donde esas cosas se evalúan digamos por así decirlo no es solo un pasaje técnico sino que también están en juego los principios filosóficos históricos fundantes de ese yudo y también lo discutimos obviamente con el campo profesional o sea la gente que enseña yudo no le está importando mucho esta idea de cambiar la enseñanza y de cambiar la mirada les está importando mucho más tener resultados deportivos bueno